Se presenta a Matías Pablo Martínez Guerrero. Decía Mati que Independiente sigue en caída libre. Es preocupante porque cuando uno llega al fondo, más de eso no puede bajar. Entonces, inexorablemente tiene que empezar a subir. Bueno, con Independiente esto no ocurre y uno nunca sabe cuál será el fondo. Desde lo deportivo, desde lo institucional, no hay fecha para las elecciones. Ahora, lo que me parece algo menor, pero noté mucho enojo, pero mucho enojo de muchísimos hinchas de Independiente con Vigo por la manera de celebrar el descuento frente a Defensa y Justicia sacándose la camiseta. Lo de Independiente es una historia de nunca acabar y cada día está un poco peor. El maravilloso e incomparable Hombre Negativo. Es así, Leo. Es así. No se ve el fondo todavía. Hay mucha confusión. Todo creo que de la mano institucional. Cuando está mal de arriba, lo de abajo difícilmente puede estar bien. Es algo que ya hasta suena cansador por todo lo que hemos hablado esta semana. Hubo novedades ya para pasar la parte informativa y después hablamos un poco de fútbol, de lo que pasó ayer. Después del partido, mirá si siguen todavía midiendo el termómetro de la gente, jugando todavía la política. Después del partido recién sacan un comunicado con fecha 19, o sea, ya lo tenían redactado, donde ya convocan para el próximo miércoles a las 19.30 las tres listas para reanudar el proceso electoral. Esto quiere decir que ya la idea de arrancar el proceso de cero queda descartado, se reanuda como estaba con las tres listas. Pero bueno, todavía no se manifiestan en si van a apelar o no, que ya están al 10 de agosto, con incluso la posibilidad de llamar a elecciones y poder apelar después, lo cual sería una despreligidad, sería hasta engorroso para la agrupación que gane. Bueno, más de lo mismo de lo que estamos acostumbrados a escuchar últimamente de lo que es la política independiente. Pero bueno, esa es la información. A nivel deportivo, un equipo que lleva cinco encuentros sin ganar, con cuatro derrotas y un empate, que me parece que caerle a Graff está de más en este caso, porque creo que la verdad se encontró con el cargo. Sí, más que ya es que después no me gustó para nada el armado del equipo, no me gustaron para nada los cambios, no me gustó para nada que termine debutando un volante central, que termine jugando dos chicos como Lobo y Santiago Hidalgo en este contexto. Pero bueno, creo que culpar a Graff de este contexto sería lo peor. Pero sí, en cuanto a lo que me preguntaba de Vigo, de un plantel con falta de inteligencia, claramente, fíjate que hace tres semanas, tres o cuatro semanas, ven Egas peleándose con un planteista y pidiendo disculpas por las redes sociales. Después va Tachini revoleando la remedia en un clásico, pisándola y pidiendo el perdón por las redes sociales. Vigo, que en vez de agarrar la pelota, para ir a buscar el empate con un jugador de más, va a festejar el córner, muestra la camiseta, la muestra del rebelde. Hay que ser inteligente en el fútbol de hoy. Se trae a cazar esta independiente con la posibilidad de traer a un jugador como Equio. Yo creo que, te decía ayer Leo, rompe un récord. Tiene menos recorrido que Gaibor y Roba juntos. Una cosa de loco, ya se enojó Leandro Fernández con él por el poco sacrificio, porque lo anticipa en el primer gol de Defensa y Justicia. Después lo retaba Pozo, también un chico de 20 años, a uno de 31, y termina saliendo del entretiempo. Entonces, esto es hoy independiente. Es un cuatro poco inteligente. Es un arquero que sale mal en los córneres y se hace goles solo como en Paraná. Son dos centrales que no pasan en un buen momento. Es un lateral izquierdo que no pasa bien el ataque. Es Marconi que no está viendo a futbolísticamente. Es el perro Romero que le dio tres pases a los carteles ayer. Pozo y Soñora, los dos mejores independientes, jugando fuera de su posición. Cazares, que no tiene ganas de estar independiente. Y bueno, Leandro Fernández también el único que pone un poquito de voluntad. Pero no hay salida, sí, Leo, futbolísticamente, del cuerpo técnico y principalmente de los dirigentes. Igual como decíamos el otro día en la transmis, Matías, me parece que con Eduardo Domínguez no iba a variar demasiado esto. Esto es independiente hoy. Esta es su realidad. Tiene estos jugadores. Porque, a ver, Vigo no va a ser mucho más inteligente si está Eduardo Domínguez. Y Juanito Cazares no va a correr más porque ya no corrió cuando estaba Eduardo Domínguez. Porque era así, lo trajeron así. Ahora, claro que tendría que cambiar, pero tiene que cambiar radicalmente independiente en sus jugadores. Porque esto es lo que hay. No hay mucho más. No, no, bueno, la responsabilidad de Domínguez en este caso también es el armado del plantel. Un plantel donde dejaron ir a Ayrton Costa, a Tomás Ortega y a Gastón Togni a préstamo. Y ahora Lucas Rodríguez llega a la quinta amarilla y no tiene el lateral izquierdo natural. Donde, bueno, Chucky Ferreira, Leandro Venega está lesionado. Y Leandro Fernández llega a la quinta amarilla y independiente no tiene nueve. Donde sigue a... No, está bien, pero a lo que iba, Matías, es, aunque estén todos esos, no te cambie demasiado el panorama independiente. Con estos jugadores, son estos jugadores, no hay un jugador que la rompa, que te salve y que sea de categoría. No, no, en ese sentido, tenés razón. Lo que pasa es que yo creo que sí hay técnicos que pueden potenciar. Que no haya podido Domínguez sacarle jugo a ninguno, no significa que otro entrenador no pueda hacerlo. Yo recuerdo muy bien el ejemplo más claro es Holland. Muy mal entrenador eligiendo. Ahora, llegó con todos jugadores libres. Nico Domingo que venía libre. Amor Ediesta que venía libre. Y terminó armando un equipazo en el 2017. Chigliotti era suplente. Rigoni alternaba. Terminaban todos siendo vendidos por más de cinco millones de dólares. Entonces, por ahí, con otro entrenador, con otro contexto de club, porque yo creo que también afecta a esto, puede sacarle más jugo a este independiente. Porque ya te digo, Coco y Leo, ¿saben cuál es el fantasma de independiente? O sea, muchos empiezan a decir, esta es una campaña parecida a la del 2013. Y están pasando cosas parecidas a la del 2013. Entonces, ese fantasma, que parece lejano, fue acá a la vuelta, fue acá nomás. E institucionalmente, no dista mucho la diferencia de aquel independiente. Entonces, acá hay que tomar decisiones rápidas. Yo no veo que se tomen medidas. No hay medida en relación al entrenador. Juegan a la política para votar. Algo tan simple como la democracia en un club de fútbol. Entonces, uno verdaderamente se pregunta, ¿les importa independiente? ¿O no les importa independiente? ¿O quieren seguir jugando a la política si uno es matrista, si uno es kirchnerista? Si... Dos manos porque no me gusta el color de los ojos. Marconi porque dijo esto de mí. No, no, no. Muchachos, acá está independiente. Hay que ir a elecciones y después que gane el que gane democráticamente como corresponde. Esto es así. Y el otro tendrá que hacer una oposición a la altura, que tampoco la hubo. Moyano no tuvo nunca una oposición a la altura. Muchas redes sociales para la crítica. Bueno, bueno, después elegirá el socio, Mati. Después elegirá el socio. Por eso, por eso. No, pero digo, que Leo, no está mal perder una elección. De hecho, si vos hiciste una mala gestión como la segunda de Moyano, lo normal sería que pierda la elección. Ahora, está después, en el oficialismo actual, en el día de mañana, poder hacer una oposición a la altura que no tuvo Moyano. Eso es lo que quiero marcar. Matías, quedó confirmado hace horas nada más que Nicolás Tagliafico se va al Lyon de Francia. Había, me parece, una esperanza en Independiente para ver si podía sacar algunos dólares, pero me parece que como la venta es mucho menor de lo que se creía o lo que se había acordado con Independiente en otro momento, que era creo que 5 millones de dólares o de euros, como fue menor, Independiente me parece que no recibe nada, ¿no? No, correcto, porque según informan, la venta es de 4 millones de euros y Independiente tiene una pluralidad del 12,5% por encima de 5.225.000 euros. Por lo tanto, no llega el número, no va a recibir dinero por Nicolás Tagliafico. ¿Cuándo vuelve a jugar Independiente, Mati? El sábado a las 6 de la tarde, cuando el equipo de Lucas Cusinelli, en Libertadores de América. Antes, Leo, se viene lo de mañana, cobertura de Radio de la Red con dos móviles, la asamblea de Independiente de Presupuestos, donde van a ir los dirigentes de Independiente, a las 6 de la tarde va a hacer eso. Pero a mí me dicen que van a dejar ingresar solamente a 100 socios. Imagino que el que quiera estar adentro del recinto, adentro del gimnasio Radrizani, va a tener que ir muy tempranito, porque si no, yo creo que van a copar con gente del oficialismo. Pero bueno, mucha gente de todas maneras se está autoconvocando para llegar fuera, a las dos puertas de la sede Independiente, por Mitre y por Levalle. Así que vamos a tener dos móviles. Yo voy a estar adentro y otro cronista de Radio de la Red va a estar en la calle con todo lo que se usa en la asamblea. Abrazo, Matías. Abrazo, Leo. Abrazo, Leo.